Hola, buenas de nuevo. Vamos a hacer el otro top que ha comentado Iván. Le voy a dejar seguir porque no me voy a presentar. Ya sabéis quién somos. Si no, ya lo pones en el letrero. Seguimos con los premios especiales de Hipernet. Si la abuela de turno te está explicando sus batallitas, ahora este es el momento de coger el móvil, ponete el vídeo porque llega, Alberto, no me destrozas la cámara, los premios especiales de Hipernet donde damos no una valoración en números, sino una valoración en sentimientos, que es lo que más nos gusta. Me encanta. Sí, porque tiene sentimiento. Es todo, no es todo. Lo que quieras. Las obras son puro sentimiento. ¿Y qué sentimiento es el que más nos gusta? El del odio. Esa película, esa obra en la que cogerías un bate o una bata, ¿vale? Batazo en la cara. Y se la darías al director, creador, a lo que quieras, hasta reventarle la cabeza como un huevo, ¿vale? ¿Cuál es mi obra batazo en la cara? Esta de si es una película, con Isla Calavera, esa segunda parte de... No sé, es que no sé si es segunda parte... No, no, es un hiper remake. Es un hiper remake. Bueno, si es un remake, secuela... Otra forma de contarla. Otra forma de contarla. Igual, no es divertido. Es una puñetera pérdida de tiempo, de dos horas, que me dio muchísima rabia porque fueron dos horas y media. Dos horas y media de sufrimiento donde, no solamente es que hasta los efectos especiales son malos. O sea, he visto un gorila intentando posar, haciéndose el poser. He visto a un gorila de espaldas marcándosele más músculos que su arse negro. O sea, era una cosa increíble. He visto diálogos, he oído diálogos, de niño de parvulario. Samuel L. Jackson, que ya está muy trasnochado, pues en esta película está más trasnochado que nunca. Protagonistas, actores... Horrible la película. Malos efectos especiales. Es lenta, es aburrida. Y no sé qué da aquí la cosa porque sé que van a hacer un crossover entre... Que va después de esta película. King Kong y Godzilla. ¿Sabes que era Superman? Sí. Si va al nivel de esta película, tengo ganas de suicidarme ya. No des ideas. Me faltaba a King Kong contra Superman. Mezclaron a Superman con todo... Y no sabes qué hacer con Ben Affleck, ¿no? Sí. Exacto. Yo le mezclaraba esto. Batman, el Batman de Ben Affleck con King Kong. Exacto. Hostia, esto. Hostia, pues hasta podía ser divertido. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo. Bantazo en la cara. Bantazo en la cara que yo le doy con una bata y no con un bate porque pobrecito yo me agagro. Pero he hecho una peli muy, muy mala este año que se llama Musa. Habíamos así. Se estrenó hace poquito en cines. No la vio nadie, literalmente. Bueno, no la vio nadie. No la vio nadie. Para que la vio... La primera semana como 100 euros de recordación. Pues una cosa así. Y la semana siguiente ya no está. Y es una pena porque el hombre ha hecho pelis buenas. Ha hecho dos sin nombre. Ha hecho Reyk. Ha hecho bastantes pelis muy interesantes mientras duermes. Y sin embargo, Musa es un desastre. Es una adaptación a una novela bastante conocida cuyo título no recuerdo ni quiero recordar porque seguramente se ha tomado alguna peli. Las doce, Musa es algo así. Alguna numeración con musas. Y es una peli totalmente ferida. Con reparto internacional, con una historia de fantasmas, apariciones, musas... Nada. No hay por dónde cogerla. Es aburrida. Es inerte. Tenía mala pinta. Te querías tapar con la manta para los demás. Exacto. Así que yo en lugar de la manta la voy con la bata en la cara. Así, plas. En la cara. Bata en la cara. Mira, la mía es otra española también que se estrenó hace poquito que es la película de oro. Esta especie de viaje hacia supuestamente descubrir el... El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo y el oro y yo creo que estaban buscándose el talento por algún lado porque están desaprovechados además con actores muy conocidos como Bárbara Eleni y... Robert Évalo. Robert Évalo, la chica del olivo también que también se oye la llamada. Coronado. Coronado, por favor. No sé. Era un reparto de gente diciendo esta gente no tiene que hacer anuncios de Bifidus o algo más porque... No van muy sueltos, ¿no? Ahí está el problema que van estreñidos. Una película que no creo que hiciese falta. No enseña nada nuevo que no se haya visto en otras películas. La han querido venderlo como algo rudo y... 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 Exacto. Pues eso, ¡buf! ¡Batazo! No, ponemos ellos la manta de antes de pasar frío grabando las canarias. Bueno, quien dice batazo dice las cintas de un coche eléctricas, ¿vale? En los pezones directamente y... Sí, algo así. Algo así, un sufrimiento, ¿no? De paso suena a las Arturo Perreverte que es la altura de la novela en la que se basa. Arturo Perreverte. Ese sí que merece un batazo en la cabeza. El cuñado de España, sí señor. Bueno, el siguiente premio es el premio Bucle, ¿vale? Estas obras que son tan malas que se convierten en buenas o tan buenas que se convierten en malas depende de como quieras verlo. Ese placer culpable que sabes que estás viendo y es un bodrio pero te encanta. No sabes por qué pero te encanta. Tendría muchas películas así. No tengo ninguna actual de este año. Quería reivindicar una que de hecho a mí me mola mucho ya sé que es malísima pero es Machete. Machete 1 y 2, ¿vale? Es muy mala. Sí, sí, es muy mala. Ya lo sé. Pero me encanta. O sea, me encanta. También Trejo me encanta y... Salía Lady Gaga, ¿no? Salía Lady Gaga. A veces me gusta un poco más. ¿Por qué sale Lady Gaga? Sí, hacía... Al papel guiado. Hacía cambios de... Algo, sí, sí. Sí, sí, no la recuerdo. No la recuerdo pero ahí veron en gorile. Aquí voy a hacer spoilers porque si la persona no la ha visto y la decida verla ahora que le he dicho el spoiler lo siento. Da igual. O sea, da igual. No te pierdes nada. No, que sale en el cartel en el nombre. No, pero sale ella porque creo que se va cambiando de cosas, se cambia de cara. No, eso era Rihanna en Valerian. No, no. Aquí en Machete también. Si la vimos en Sitges. Sí, era una especie como de espía. Sí. Sí, sí. Es la versión cutre de la Jennifer Lawrence en X-Men. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero un cutre. De hecho, salen cameos con bastantes actores conocidos que, bueno, la película, de hecho, pues no tiene absolutamente nada. De hecho, como película de aventuras o como película de acción es del género, básicamente, con una escena final detrás en el espacio. Yo no lo digo. O sea, ¿qué hace Machete en el espacio? Pues sí, sale en el espacio. ¿Por qué? Pues porque mola, porque sí, porque yo lo valgo, ya está, sale en el espacio y ya está, es la caña. ¿Vale? Ya está. Y punto. Y Machete no tweet. Y Machete no envía songs. No tweet. Exacto. Bucles. Bucle. Bueno, una película española que se llama Abracadabra. Ah. Vamos a ver poco. Que efectivamente es un... ¿Qué es esto? ¿Es muy malo? ¿Es muy bueno? No lo sabes, ¿no? Sale José Mota que no sabe si está haciendo un sketch o está haciendo una película o que sale Maribel Verdu que no sabe si está sobreactuada o fantástica. Y eso, eso es una confusión absoluta. Se vuelve lo malo es bueno, lo bueno es malo y al final no sabes lo que tienes. A mí, en general, me terminó gustando. Me parece original me parece vistosa y, bueno, tiene un punto reivindicable. Es una peli, yo creo, fallida en general pero, bueno, tiene esta confusión entre lo malo y lo bueno que le pegaba muy bien al premio. Sí, sí. La tuya, Alberto. La mía no se ha estrenado pero la vimos en el Festival de Sitios de este año que es la de Momandad que sale nuestro amigo Nicolas Cage sobre, 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 no sé, no sabía hasta qué altura está de de Destroyer y yo creo que hace que al final siendo una película que es bastante flojilla aunque tiene una buena premisa. Sí. La premisa es que hace que los padres quieran matar a sus hijos que no ha pensado eso alguna vez, me imagino, pues aquí en la película va más allá y yo creo que la idea está muy bien como tal aunque después se vuelve pues un poco slag tirando también una película muy similar que a Scroogey que salía el hija Wood que era de este estilo de película pero yo creo que aquí lo más memorable es ver a a Nicolas Cage teniendo unos riéndose de sí mismo riéndose de sí mismo realmente pero con con a mí me hizo bastante gracia yo creo que yo creo que de lo sobrepuesto que está él hace que la película sea sea de tan malo que es es bueno exacto ahí está claro se hace se hace se hace épica por decirlo de alguna manera la palabra no corresponde con bueno sí me corresponde bastante épica sí bueno es que lo que salga y con la sketch es épico ya lo sabemos el mismo es épico por supuesto siguiente premio vacío legal estas obras inclasificables donde no sabríamos dónde meterlas no sabríamos qué decir de ellas o si sabemos qué decir de ellas tampoco qué nota darles tengo en mi caso la primera temporada de Dill Gently ¿vale? basada en que no sé si es un cómic una no me acuerdo no me acuerdo pero es una serie una primera temporada producida por Netflix donde sale Elijah Wood por cierto de protagonista bastante buena la verdad es que me gustó mucho lo que pasa que realmente no sabría no sabría en qué clasificarlo es decir es es una estracana completa es rocambolesca es entre drama y comedia entre comedia y terror es una mezcla de géneros en donde te pueden estar explicando un drama y después que haya un gatito que tenga superpoderes o sea esto es verdad esto que estoy explicando es cierto o sea es un sinsentido pero tiene algo que bueno se deja ver se deja ver es muy entretenida y tal y al mismo tiempo tampoco sabrías exactamente si te ha gustado yo creo que sí me ha gustado creo muy bien muy buena definición yo me voy con una pelibúngara que no hemos hablado casi nada del cine europeo que acaba de tener un premio en los premios del cine europeo la mejor actriz en concreto que se llama En cuerpo y alma ganó el festival de Berlín y es una película ahora lo cuento y luego miráis sobre dos trabajadores de un matadero que sueñan que son ciervos y sueñan que se enamoran pero solo en el sueño que comparten y se dan cuenta de que lo comparten de que todas las noches sueñan lo mismo y que uno es el otro y el otro es uno bueno todo muy bonito muy poético pero es un auténtico esto que es continuo vacío legal total como muy poético y muy bizarro a la vez es graciosa pero tampoco si tuviera que darle una nota sabría dónde ubicarla en la obra maestra o en el bodrio está un poco ahí en el límite absoluto Alberto yo la podía metido también esta pero también me quedo con la última película que se estrenó hace poquito es la película en realidad nunca estoy de aquí que es de Joaquin Phoenix y bueno me quedé con la sensación de no sé si realmente me ha gustado o no es una película muy sucia en el sentido de visualmente es bastante nizarra tiene momentos muy muy heavy con un martillo momentos muy calmados donde él está como si no hubiese pasado nada también juega un poco con el trauma que pasa a él porque es un ex militar y bueno llegas a un momento te quedas con la sensación de decir sabes que es una buena película pero te quedas con la pero no sé si a mí realmente me ha llegado a gustar o no porque no sé cómo encajar la película no sé cómo llegar a tomarla de decir es un peliculón de hacer uno de los papeles mejores de su historia o decir el tío parecía que estaba medio huido y no sé si se ha dejado llevar exacto se queda entre cheque es buena pero no sé hasta qué punto no sabes por qué exacto a lo mejor también días de decir es buena y días de decir no la quiero ver es que no sé por qué sabes cosas así bueno pues entre estas vicisitudes y estas reflexiones tenemos el siguiente premio coitos interruptos esta interrupción en seco tanto sea porque estábamos viendo algo y ya no lo queremos ver o no porque es una puta mierda porque nos gustaba y nos lo han interrumpido o bien porque había algo que hemos estado oyendo o jugando o leyendo y se nos ha quedado a medias porque el autor ha decidido no explicarnos nada más de estas sabrían un montón pero yo he decidido reivindicar una serie que en este caso ha sido un coito sin interruptos porque ha sido cancelada que es Good Girls Revolt producida por Amazon una serie sobre feminismo en los años 60 donde en un grupito de asistentes de periodistas en un periódico se ve cómo hacen el trabajo sucio de esos periodistas hombres periodistas hombres donde tienen que hacer el trabajo sucio de investigaciones preguntas incluso sacar información con todo lo que eso conlleva y como ellas no se llevan ningún reconocimiento ellos sí simplemente estampan una firma esto era algo real está basado en estos movimientos de los 60 de los reivindicativos sobre los primeros incipientes incipiente feminismo más moderno y el coito sin interruptos viene porque nosotros la estábamos viendo esta primera temporada y unos días más tarde me enteré de que justo la han cancelado sin saber por qué se ve que había algún machito de estos que no le gustaba mucho productor que dijo no me ha gustado mucho por las valoraciones en IMDB en Film Affinity luego ves que en Film Affinity y IMDB tienen muy buenas notas y muy buenas críticas pero han decidido no producirla eso no significa que esté acabada vale se dice por ahí que seguramente alguna otra productora la cogerá tipo pues a lo mejor los de Netflix Hulu o alguna de estas pero de momento se ha quedado en suspense y la verdad es que es una lástima porque la serie está bastante bien ¿cuál es tu coitos sin interruptos? bueno coitos sin interruptos del año es lo que han hecho con House of Cards y con Kevin Spacey que me parece una majadería pero bueno para mí voy a decir otra cosa que es la serie Riverdale que es una serie que he dejado a medias tras ver un capítulo y medio porque no me interesaba nada se supone que es una versión juvenil de Twin Peaks o eso que quiera ser una bueno una investigación de un crimen en un pueblo pequeño pero en versión joven o desde el punto de vista de adolescentes o post-adolescentes a mí no me interesó nada me pareció mal interpretada mal escrita y no me gustó y ahí se queda interruptos por decisión propia por vagancia por vagancia máxima yo yo aún me he quedado yo aún vi un par más de esa a tela tener más estómago o un aburro más o sí para mí fue una película española que era el guardián de invisible que tenía muy buena premisa que venía de un libro que había sido lo más vendido del año y bueno que dicen que también es un tema la película empezó muy bien con un misterio bastante bien llevado aunque después se va a lo a lo a lo sobrenatural a lo sí me aburro mucho me voy a inventarme cosas la mitología navarra y esas cosas muy profundas ya me da una pereza el trailer ya me da una pereza que Dios que no lo quiere yo creo que me quedé diciendo no sé qué hora me quedó mucho voy a empezar a pensar que voy a hacer mañana y ahí se interrumpió completamente el interruptus bueno siguiente premio casi equivalente al batazo en la cara que sería puñetazo divino estas obras en las que sabíamos que iban a ser malas lo sabíamos de antemano pero nosotros la hemos visto porque nos lo han recomendado porque queremos tener una opinión y una vez viste dices ojalá no haya nada más nunca como esto ¿vale? en mis casos es un juego ya sabía que el juego de Strider de Capcom ¿vale? basado en una recreativa con el mismo nombre me iba a dar por saco pero yo lo jugué ¿vale? fueron unas 18 horas sí 18 horas de juego en las que sufrí sufrí muchísimo me lo acabé pero nunca más ¿pero fueron seguidas las 18 horas? no ah vale no no son 18 horas ¿tenías que tener un culo plano o vamos y los botones no veas como tengo la yema de los dedos y los dos hay medio hundidos sí sí ahora si me sacan las huellas puedo ser cualquiera o sea no hay ningún problema con esto con el móvil hay problema exacto con el móvil de hecho tengo por retina porque yo no me tira no me tira el juego está bien el juego está muy bien de hecho la recreativa original también estaba bien el juego que hicieron después también estaba muy bien técnicamente es muy chulo pero cuando decimos que alargan el chicle y que piensas que se va a acabar no todavía hay más y después no todavía hay más y bueno así está 18 horas ¿vale? o sea por favor no más juegos de estos ¿vale? no más películas que alargan demasiado no más series de este tío bueno la mía va a ser breve porque Alberto ya la ha puesto a caldo suficientemente mi puñetazo de vinos para Jeepers Creepers 3 que nos la metieron doblada ahí en esa maratón de Sitges y la tengo todavía claro y aquí quise ver la segunda que es lo mejor de todo exacto lo mejor es que ya venía y se ha preparado la segunda parte y bueno terribles las dos esta más la tres pero que la he usado para ya yo también voy a hablar de otra peli que por favor no podían parar aunque no temo que va a ser que no que es la última de Alien Alien Comerán que decidieron yo creo que se aburrió muchísimo y decidieron hacer otra película porque ya como iban caída libre el farbendo dije vamos a meter otro más y que tras Prometeus peor no podía ser exacto bueno y metieron una especie de ideología nueva donde a mí me desagradó porque Prometeus era peor que esta yo ahí discrepo a mí me está un gusto menos bueno a ti Alberto a mí esta me parece la peor de todas la peor de todas pues entonces que pare pero bueno no sé ahora con la genial compra que ha hecho Disney que se ha comido a toda la Fox Alien es de Fox a saber qué quieren hacer a partir de ahora Alien es con Mickey Mouse ¿no? sí yo de hecho estoy esperando que Alien se coma a Mickey Mouse o Laugh después del corte igual también sí sí igual Jar Jar Binks también Jar Jar Binks oye Jar Jar contra la hostia buenísimo buenísimo esto da para un spin-off también Muerte por Hype ya sabemos la publicidad y el marketing que se hacen en determinadas obras en las que todo el mundo no las recomienda me encanta siempre reivindicar en este apartado a Juego de Tronos que está ya cacareada y la serie tampoco es para tanto pues ¿cuántas tenemos así? pues un montón yo la mía tengo dos en este caso una es serie y la otra es película ¿vale? la serie en este caso Westworld cacareada como la siguiente Juego de Tronos por HBO porque quieren tener un éxito evidentemente para mí no solamente no es para tantos sino que me ha dejado bastante bueno frío ni fun y fa hay películas sobre androides y que hablan sobre la inteligencia artificial que dan mil patadas o si intesibles en una de ellas no la película de imagen real sino la obra original evidentemente esta se queda medio camino de un montón de cosas con muy buenos efectos especiales salen muchas tetas muchos culos como todo hay violencia hay sexo hay sangre bueno pues sí lo típico que harían hacer otro Juego de Tronos se ha quedado en eso en Juego de Tronos con androides y para mí Juego de Tronos en Parque de Atracciones en Parque de Atracciones y con los mismos elementos de siempre con lo cual que quieren hacer pues ya está clarísimo que quieren demasiado cacareada demasiado lo están metiendo para que sea realmente obligatoriamente el siguiente Juego de Tronos la otra muerte por hype que quería reivindicar esa película de anime que he tenido ahora la oportunidad para verla pero también la han cacareado por activa por pasiva que es Your Name del festival de Sitges creo que es del año pasado del año pasado estoy súper de acuerdo en esto sí sí a ver está bien está bien he visto miles de películas de anime como esta no tiene nada del otro mundo que juega con las dimensiones paralelas el tiempo el espacio está bien está entretenida pero acaba siendo pues un tipo drama juvenil que he visto en mil películas como antes ¿por qué ha tenido tanto éxito? pues no lo sé ¿por qué tuvo tanto éxito Chapaillo Vasco? tampoco lo sé eso es un misterio que solo puede resolver Iker Jiménez algún día no lo explicará muerte por hype para mí Blade Runner 2049 bien pero ya y 30 años después ¿qué nos vas a contar? me deben una hora de mi vida los apelitos para nada a la altura de lo que se ha dicho en lo visual muy correcta pero nada nada chocante en lo demás en la historia bastante espesa y en lo filosófico bastante dispersa en lo cual para mí es una pequeña decepción sí y para mí otra igual que la super favorita para los Oscars a la que todo el mundo le encantaba y yo la voy a hacer después otra más que es la de Ketau la de déjame salir esta película donde todo es maravilloso y que las pasa Canuta es el amigo y a toda la gente en la pantalla y me ha parecido pues una película más sí una más de un género que ya está trilladísimo y no cuenta nada nuevo o nada o de esa forma tan especial que hace de que estén en todas las quinieras de todos lados yo creo que es una película que juegan muy bien las bazas y que las muestran muy bien al final aunque para mí el final pues me parece bastante rudimentario no creo que sea ni una obra de arte ni una película de culto y yo creo que se la han velizado más de lo que realmente es la película sí yo creo que así más bien un poco factor suerte ¿no? y poco presupuesto y bastante buen éxito en taquilla qué sorpresa quizá sí un sleeper ¿no? un sleeper bueno siguiente premio lágrima furtiva estas obras que nos hacen llorar nos emocionan son nostálgicas también factor nostalgia aquí quería reivindicar esa especie de revival que se ha hecho con las chicas Gilmore esa serie principios del 2000 que tuvo siete temporadas si no me equivoco Netflix compró los derechos con la autora original con la guionista ideóloga original de la serie en la última temporada de la serie original ya no estaba y entonces no se cerró correctamente de hecho es una temporada la última de la serie bastante floja y Netflix es una especie de evento especial revival que por el décimo quince aniversario no sé cuánto hacía diez años me parece en el que era pues las chicas Gilmore un año en la vida o algo así eran cuatro episodios ¿vale? de una hora y algo cada uno donde las protagonistas en cada una en una estación del año iban explicando pues eso en un año pues lo que les ocurría creo que como revival como bueno vuelta otra vez puesta en escena de las chicas Gilmore que es una serie que a mí en particular me gusta bastante pues está bastante bien tiene más bien la realidad furtiva es por el efecto de nostalgia de la serie original no porque me haya hecho yo la especialmente sino porque como eso como puesta el día de los personajes y demás la cuota acertada eso sí hasta aquí es decir no hagan más ¿vale? que ya os voy a venir Netflix vale el área más furtiva para mí verano 1993 de Carla Simón la película catalana que estaban los Oscars representando a España y que finalmente no ha sido seleccionada pero que es muy bonita muy emocionante y muy natural en la interpretación de sus dos actrices jóvenes las dos niñas protagonistas poco más que decir que me gustó bastante esa película y una lástima que no estés seleccionada y ahí seleccionas otras cosas ¿cuáles han seleccionado? ayer han hecho una criba de nueve de nueve películas y esta se ha quedado fuera ¿verdad? esta se ha quedado fuera la de los Cervos esta esa de los Cervos por ejemplo que hemos hablado antes esta es esta ¿qué? oh Dios representando a un crío para mí la lágrima furtiva furtiva es un capítulo de Black Mirror que sale nuestra mi querida gran amiga que no me ha conozco de nada pero para mí es Bryce Dallas Bryce Dallas que es el capítulo de caída caída en picado que bueno además que nostalgia a mí empatice mucho con la protagonista y yo que trabajo un poco en ese mundo de las comunicaciones te das cuenta de que realmente lo que supuestamente este capítulo trata sobre hasta qué punto llegan 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 las tecnologías realmente se vive el día a día os lo puedo asegurar y no es tan imposible y no es tan imposible que esto algún día llegue y además ese sistema se está empezando a implantar en Asia cosa que raro es verdad en China en China ya tenían una aplicación parecida exacto y bueno yo creo que es un es un gran capítulo y a mí me me tocó bastante me dejó me dejó pensativo por decirlo de alguna manera sí la verdad es que sí bueno último premio especial y ya acabamos con los premios hipernet clasificación de premios especiales el último premio es rompiendo el molde estas obras originales no tienen por qué ser 100% buenas una de las obras más estas sino que destaca por la originalidad ya sea la forma de contarlo exponerlo etc mi caso cojo una miniserie miniserie porque no estoy seguro si van a haber más temporadas que se llama Lore Lore no es una película alemana como decía Alberto lo estábamos comentando antes no es esa está basada es una miniserie basada en unos podcast de un tal Michael Nrge que hacía sobre mitos de terror es decir los leyendas urbanas de dónde vienen estas leyendas urbanas es básicamente Amazon ha cogido los derechos de esos podcast y lo ha serializado vale y tiene la parte original es que mezcla lo que es el podcast muy duro porque es la voz de hecho del creador original es quien va narrando los episodios con una dramatización de esos de de esos podcasts vale una dramatización con actores incluso hay alguno conocido y además una parte de investigación vale donde hay documentos que certifican pues que esa leyenda urbana era cierta o no era cierta entonces si no me equivoco son seis episodios cortitos que se ven bastante rápido fácil y para estar basado en hechos reales a mí me ha dado más miedo esto que cualquier otra película superproducción que te intenta meter miedo y luego no te da porque evidentemente esta te deja con la duda de si es verdad o no y muchas de esas historias son ciertas así que para mí premio rompiendo el molde de momento con la miniserie lore y que espero en este caso sí que hagan alguna más el tuyo yo se lo veía nos quedamos en Netflix San Junipero el episodio de Black Mirror de la tercera temporada estrena en 2016 pero que en este caso yo lo he visto este año y por eso lo meto aquí pues un episodio medianamente optimista dentro de lo que es Black Mirror a pesar de que habla de cosas bastante duras pero es una manera muy bonita de enfocar la muerte y de ver el otro lado de una manera en cierto modo optimista y bonita y es muy emocionante muy original muy bien interpretado y eso muy guay un apedazo de horror me encanta me encanta me encanta totalmente de acuerdo y yo para terminar para mí el rompiendo el molde no pues que haya sido una de las mejores películas que haya visto este año pero sí que me gustó mucho la forma que se trató la película y el tema que es la película de Handia que también está nominada a los Goyas con bastantes premios y tratamos un poco de la cuenta de la historia de una familia que tiene un hijo que tiene gigantismo y que se las pasa muy mal con el dinero y pues en aquella época esto era como una especie de de mono de feria y lo utilizan como tal y él pues no se da cuenta al principio y él tampoco porque los medios que tienen no no lo permiten se va dando cuenta de poco a poco de que realmente se están aprovechando un poco de él y juega un poco con ese con ese tema y yo creo que está muy bien rodada muy bien cuidada y junto con verano 93 en 1993 para mí son las sorpresas españolas de este año que las hemos visto en catalán y en euskera y no pasa nada desde las iguales no pasa nada dejad vuestros comentarios no la hemos visto de verdad la hemos visto en catalán original que aquí debajo aún quedan menciones especiales a premios ya más secundarios que quizá pues no hace falta decirlos en vídeo así que podéis seguir leyendo un ratito más Alberto nos despides como todas las semanas nos podéis seguir en las cuentas de twitter nuestras os podéis suscribir en la cuenta de youtube os podéis dar likes y dislikes y muchos comentarios que aquí estarán algunos encantados de contestar a todo sea bueno o malo os lo van a contestar igual yo sí me encantan los trolls y en la página web de pernet nos podéis seguir todas las semanas que siempre está a tope comentando todo y ahora más porque llega al final de año y hay que comentar muchas cosas hacer muchos tops que es hay que hacer el recuento del año vamos a hacer más rankings ahí está exacto hasta la próxima hasta la próxima chao